¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pero él realmente es actual secretario general nacional del Partido Popular Cristiano. Su pasión increíble. Es un hombre que tiene una pasión por cosas que no se condicen con un político. Por ejemplo, rockero. Ha sido rockero y seguro que te sigue gustando el rock. Sí, por supuesto. Moto. Se ha ido, caramba, a todos los países casi en moto, solito. Y si no, con algún pata. Se fugó desde chiquito cuando vivías por Chaclacayo. Y sus padres lo daban por perdido, como a Ciro. Tengo un amigo que le dicen Ciro porque cada que sale con una chiquilla se pierde. Es increíble. Aquí dice que su banda se llama... Ese chiste es bueno, amiguita. Salió ahorita. Vamos a aplaudirlo. ¡Yupi! Este le dicen Ciro, Ciro, al camarógrafo. A los 18, tenía una banda, a los 18 años, de rock. Increíble. Ese gran político que es ahora, tenía su banda de rock que se llamaba Hueso. Hueso, sí. ¿Y por qué Hueso? Oye, no sé, fue un tema que nació así del consenso, pero hacíamos rock en español, rock en inglés y también rock andino, ¿no? Con wine, una mezcla así, sí. Desde ahí nació el rock andino. Sí, sí, sí. Ya en los años 60 practicábamos eso. ¡Qué gracioso, caramba! Llegó hasta la Argentina, al Brasil, con su moto. Se habían fugado en su chiquititud, en su infantería. Y su papá, como te dije, estaba al borde del infarto. Lo encontraron a las comisarías. ¡Oye, ahí hay uno! ¡Precalvo! Con disposición al calvito. ¡Pelucó que entonces! ¡Pelucó que entonces! ¿Verdad? Increíble, ¿no? Como ese tipo que le dice a su amigo, oye, ¿tú usas peluca? ¡Claro! Bueno, la tienes en el cuello. Y así, o sea, es un hombre muy interesante. Anécdotas tiene varias. Un montón que hoy nos va a contar. Moto, rock, gran político, extraordinario político, honesto, que es bien difícil. ¿Verdad? Encontrar un político honesto. Uf, ni con lupa. Acá lo tenemos. Por todo eso, somos tus admiradores, ¿verdad, hermano? Gracias, Tulio. Y por eso he sido invitado, porque eres una celebridad. Y porque tiene sentido del humor también. Qué lindo, ¿verdad que sí? Estamos felices y contentos. Le vamos a dar un aplausito. Huerajocha, Huerajocha. Gracias, gracias. Huerajocha en quechua quiere decir a este señor. Huerajocha, Huerajocha Raúl. Oye, gracias, Tulio. Muchas gracias. Para mí es un honor estar contigo. Tú eres uno de los grandes de la sátira política en el país. Cómico, extraordinario. Y la verdad que es un gusto verte y estar siempre contigo. Gracias, hermano. Muchísimas gracias. ¿Nos contamos algún chistecito? Sí, ¿cómo no? ¿Quién empieza? Yo arranco ya. Tú, tú, tú eres la estrella. Te voy a contar uno que... Tú eres casado, ¿no? Sí, era. O ha rejuntado. Soy viudo de mujer viva. Ah, ya. Esa definición me gusta. Sí, buena, 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 buena. Te voy a contar uno que me acaban de contar que es muy gracioso. Dice que sube un señor al micro con la mano así, ¿no? Está en la calle esperando el micro. Entonces, para el micro, ¿no? Sube al micro, abre la puerta, sube. Se agarra del pasamano y estaba acá, ¿no? Micro caminaba el señor para adelante. Tú sabes cómo son estos salvajes que arrancan, frena. Bueno, pues ya iba ahí, ¿no? Entonces, de repente viene, pasaje, pasaje, pasaje. Entonces, el señor dice, un momentito, a ver, espérate. Suelta el pasamano. Entonces, hace así. Saca su plato y le paga, ¿ya? Una vez que le ha pagado, le dice, acá está su boleto. Guarda su boleto. ¿Guarda el comando? Se agarra, ¿no? Es loco y miércoles. Loco, pues no, Napoleón, ¿no? Y entonces, resulta que el tío este, pues, estaba así, caminando en el micro. Y uno que estaba al costado no aguanta más. Y le dice, oye, hermano, le dice, ¿qué pasa? ¿Por qué la mano así? Le dice, ¿te falla algo? ¿Te falta algún tornillo? No, compadrito. Le dice, mira, la verdad es que mi mujer me ha mandado a comprar un sostén en gamarra. Y no quiero perder la medida. Y no quiero perder la medida. Y cómo es la medida. Así fue. Qué buena. Qué buena. Muy buena, ¿no? Como ese loco que le dice a su pata. Pero grande, ¿no? Claro, claro. Tenía, era. Porque podía haber sido así también. Sí, ya podía ser un limoncito. Era un meloncito. Era un meloncito, ya. Como ese loco, con su pata. Estaba ahí así, en el mismo cuarto. Estaba ahí, me duele la panza. Me duele la panza. Ay, ya sé. Ayer me comí un semáforo. ¿Un semáforo? Sí, me comí. Yo también me comí un semáforo y no me duele la panza. Es que tú te lo habrás comido con usada verde, pues. Qué buena. Qué buena, muy buena, muy buena. Muy buena. ¿Qué otra cosa? A ver, te voy a contar uno. Hay algunas lorchas que están muy bien, ¿no? Sí. Bueno, pues resulta que había una que trabajaba en una casa. Sí. Y la lorcha estaba buenaza, ¿no? Buenaza, buenaza. Ya tú sabes de eso. Más que yo. No, no, no. Los años te enseñan. Claro, enseña. Pero bueno, ya, claro. Entonces va un día la lorcha allá, donde la señora, y le dice, señoría, señora, señora. Estoy bien preocupada, le dice. ¿Qué pasa, hijita? Estoy preocupada porque el señor me quiere matar. ¿Cómo te va a querer matar, hijita? El señor es una persona decente. No, señora. Le dice, el señor me quiere matar. Pero ¿cómo te va a querer matar? ¿Acaso te ha amenazado? Sí, señora, le dice. Todas las noches el señor me dice, chola, esta noche no pasa. ¡Ah! ¡Qué lisura, caramba! Un tulito, ¿eh? Un tulito, sí. Hay como... Llama, llama el caballero. Y le dice, oye, ¿y qué tal? Y contesta a la muchacha, ¿no? Sí, señor, rápido, habla, por favor. Estoy apuradita, he hecho una limpieza. Estoy limpiando la pieza. Entonces le dice, por favor, la señora. Estás muriendo, pues. Pero son las once de la mañana. Sigue en brazos de Morfeo. No sé si se llamará por sus papás militar. Eso de las cométicas es la muerte, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. Te voy a contar uno de... ¿Tú eres socio de algún club? No. No, no, no. Bueno, en los clubs, está bien. En los clubs siempre hay, pues, baños turcos, saunas, ¿no? Entonces había una sección de damas, una sección de caballeros. Por error, un par de damas, bien envueltas en sus toallas blancas, se meten a la sauna de caballeros. ¡A su diablo! Abren la puerta, no llegan a ingresar. Y entonces resulta que los caballeros estaban tirados en la sauna y en los tablones, con paño blanco en la cara para aflojar la barba, en fin, qué sé yo. Y entonces las señoras abren y los ven ahí tumbados, todos expuestos, pues, ¿no? Y inmediatamente, después de mirar, cierran la puerta. Y entonces resulta que hay la señora, una de las señoras dice, ¡ay, carambas, qué susto! Menos mal, ninguno de ellos es de mi marido. Y la otra señora le dice, ¡ay, hijita, no te preocupes, ninguno de ellos es del club! ¡Qué tal es, señoras, llena, río, río, caramba! Lo tenía clasificado. Lo conocí a mí. Se llama el cura calentón. No, sino un calentón y un cura, ¿no? De esos enfermitos. Estaba confesándose frente al cura y le dice, ¿algún pecado? Hijo mío, sí, uno terrible, sabe que la otra vez nos quedamos solos, en la casa, éramos yo y la muchacha, la doméstica, que está muy potable, y como no había nadie, y la carne es débil, la tumbé, pues, padre, me dice, ¡ah, muy bien, muy bien! ¿Quién más, algún otro y todo? Sí, la otra vez nos quedamos solos, yo y mi abuelita, porque tenía que darle una parcilita, pero yo estaba caluroso, ¿no? Había, caluroso. Entonces, como no había nadie, y la carne es débil, la tumbé también. ¿A la abuelita? Dijo, sí, y así, había ido tumbando a todos. Aprovechando la soledad, y la carne es débil. Claro. Entonces, de un momento a otro, ya no estaba el cura, y el cura de Legos le dice, ¡no, la iglesia está sola, la carne es débil, me voy! ¡Ya corría el peligro de que lo tome al pobre cura de Caramba! ¡Qué buena, qué buena! Esto de psiquiatra es bueno. Dígame, ¿desde cuándo tiene usted esa obsesión que es usted un perro? Desde cachoso, señor. Es un email que me llegó. Muy buena. Otro email. ¿Y te acostaste con tu mujer antes de casarte? Yo no. ¿Y tú? Yo sí, es que no sabía que te casarías con ella. Un buen amigo. Buen amigo, caramba. Dime, ¿tú sabes lo que significa Viagra? Más o menos, sí. ¿Más o menos? Sí. ¿Viejas agradecidas? Viejitas agradecidas. Claro. Exactamente. Otra denominación es Viagra, Viagrandar esa cosita. Te voy a contar uno. Resulta que va una señora al médico, el médico le dice, señora, desvístase, tengo que revisarla, ¿no? Paso de agua. Es como bien profesional, le dice, mira, ahí hay un biombo, deje usted sus cosas ahí, ahí hay una camilla, pone usted sus cosas, desnuda viene y yo la voy a revisar. Efectivamente, la señora va, se desnuda, deja sus cosas, regresa, el médico la revisa pulcramente en presencia de una enfermera y le dice, señora, ya terminé, vaya usted y vístase. Está bien, doctor. La señora se está vistiendo detrás del biombo y en ese momento se escucha un grito y le dice, doctor, ¿dónde está mi calzón? Si no aparece, llamo a mi abogado. Y el médico sorprendido le dice, señora, le dice, mire, yo no sé dónde está su calzón, yo no lo he tocado, pero tampoco es para que llame al abogado. Y la señora ya estaba marcando, aló, doctor, por si acaso dejé mi calzón en su oficina. Esa es muy liberal. Un profesional que visitaba, le dejaba su prenda ahí. Qué canalla. Hay unas de judío que me han enviado. Llega un medicamento en laboratorio. Ah, no, dice que los judíos, por ejemplo, no toman reduxón, porque es derroche. Qué buena, bonita. Porque es derroche. Humor judío. Prostituta por 50 soles, te hago lo que quieras, le dice. Por 50 soles, te hago lo que quieras. Y Jacobo le dice, bueno, está bien, entonces píntame el living. Qué imbécil. Otro. Rosenblum ve a la mujer de su amigo, a Arón, asoma a la ventana y le dice, Sarita, ¿tu marido está en casa? No. ¿Puedo subir entonces y estar contigo un ratito? ¿Pero acaso me tomas por una prostituta? ¿Y quién habló de pagar? Ya, cualquier cosita es muy buena. Aquí termino con los judíos. Si quieres, ya dos amigos judíos se encuentran en la calle. Uno de ellos va llevando de brazo a su anciana madre. Hola. Y, sí, esos nombres. ¿Cuánto tiempo que no te veo? ¿Qué es de tu vida? Pues aquí estoy con mi madre, la pobre, se quedó sorda y ciega. Subraya, sorda y ciega. Cuánto lo lamento, amigo. Y dime, ¿la estás llevando al médico? No, 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 no. La acompaño para que le corten la luz y el teléfono. Ahorro total. Ah, qué bueno. Seguimos con los médicos. Ya, ya. Dice que un señor acababa, pues, su esposa acababa de alumbrar una niña, ¿no? Y entonces le llevan a la niña al señor y la niña era pelirroja. Y el señor más bien era morochuco, ¿no? Y la señora nada de pelirroja, ¿no? Entonces el médico le dice, acá está su hija. No, le dice, doctor, acá tiene que haber un error. Hay un error. Mire usted, yo soy morochuco y mi esposa es más bien oscurita también. No puede ser pelirroja. No, le dice el médico, de ninguna manera. Mire usted, esto viene de atrás. Son muchos genes, muchas generaciones. De repente, en su familia ha habido un irlandés, le dice. No, doctor, le dice, mi familia viene de África, yo no tengo nada irlandés. No, de ninguna manera. Y entonces empiezan a conversar y sube de tono la conversación hasta que el médico ya en un momento de desesperación le dice, oiga, señor, le dice, ¿y usted tiene relaciones frecuentes con su esposa? Le dice, bueno, doctor, mire, la verdad, se calma un poco, le dice, mire, la verdad es que fíjese, últimamente las tareas, el cansancio, la crisis, la falta de trabajo, la callestadura, mire, realmente son una o dos veces por año. Ahí está la respuesta, le dice, es óxido. ¡Oh, Dios! ¡Qué imbécil! ¡Es óxido! Esta era una mojita que no paraba de hipar, o sea, le había venido un hipo de casi un mes. Entonces, la madre supervió, tienes que ir al médico, al médico nuestro, al del convento, allá en Canevaro 380, no sé cómo. Y se va, se va la mojita, pero hipando, llega y le dice, doctor, hace tiempo, un mes, que no me para esto. Dije, no se preocupe, la revisa, la ausculta, la tiene como un cuarto de hora, y le dice, no se preocupe, no se preocupe, usted se va a curar. Entonces, le dice, madre, usted está embarazada. No, agarra su carterita, y se va, corriendo al convento. La madre superior lo llama al médico, dice, ¿qué le ha dicho, qué le ha dicho a esta pobre mojita que está al borde del infarto? Yo simplemente le he querido dar un susto, dice que dándole un susto, se para el hipo. Sí, pero el padre superior se ha tirado del campanario. ¡Ay, qué tan susto! Qué bueno, qué buena. De curitas, de mojitas, ¿sabes algo? Ah, tengo uno de curita que es muy bueno. Muy bueno. Pero se te lo va a contar después. Primero te voy a contar uno para acabar el rol de los médicos. Tú no eres médico, yo tampoco, así que podemos hablar de los médicos, no hay problema. Mira, dice que va un señor donde el médico y tenía pues el médico su recepcionista y su sala de espera, ¿no? Entonces en la sala de espera siempre hay gente. El señor entra y le dice, señorita, buenas tardes, tengo cita con el médico y he separado una consulta. La señorita le dice, sí, muy bien, señor, ¿cuál es su molestia? Entonces el señor mira la sala, ve los asistentes y entonces se rasca la cabeza y se mira para abajo y le dice la señorita, ¿no? No, no, dígame nomás, dígame nomás. Bueno, le dice, mire, es el pajarito, ¿no? Entonces la señorita le dice, ¿cómo? ¿Qué es eso? Le dice, delante de todos, un hombre impertinente, ¿no? Mire, es el pajarito, le dice, el pajarito. Señor, dígame claramente qué es lo que usted tiene, ¿qué es lo que usted tiene? Si no, no lo puedo hacer, es impertinente, falta de tino, ¿no? Y entonces le dice, mire, le dice, señorita, lo que pasa es que tengo una molestia en el pipilín, ¿no? Y entonces toda la, toda la, toda la gente que estaba ahí, oh, ja, 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 se reían algunos, ¿no? Y entonces la señorita le dice, pero señor, ¿cómo usted me dice eso? Pero no se da cuenta que le estoy lanzando indirectas y usted no me entiende y me obliga a decir las cosas. Claro. No, señor, usted lo que me ha debido decir es, tengo un problema en el oído. El señor ya molesto el paciente, pues, ¿no? La señorita ya socarrona, lo miraba, lo he puesto en aprietos, ¿no? Entonces el señor le dice, muy bien, señorita, disculpe usted, sale y vuelve a entrar. La señorita le vuelve a preguntar, señor, ¿en qué lo podemos atender? Tengo una consulta con el médico. ¿Y cuál es su molestia? Bueno, le dice, tengo un problema en el oído. Ah, señor, ¿y cómo se le manifiesta? Me arde al orinar. Es tan bárbaro también este, ¿eh? Es como ese doctorcito que le hace abrir la boca al paciente y le dice, ajá, tiene sí, un poco un problema acá, la tiroides, y no sé qué cosa. ¿Y sabe qué? ¿Qué tiene usted hemorroides? Imagínate. Doctor, mejor ve a meter por el pote y me va a encontrar cataratas. O sea, ¿qué tal raza? También yo le tiro hemorroides, ahí viendo por la boca, ¿no? de médicos hay un montón, y ahí me llegan de médicos muchos emails, ¿verdad? Por ejemplo, este email, tenga cuidado con los médicos, se llama, doctor, ¿qué puedo hacer para que durante mis vacaciones, las vacaciones, mi mujer no quede embarazada? Llévesela con ustedes. Fui al médico y me ha quitado el whisky, el tabaco y las drogas, pero ¿vienes del doctor o vienes de las zonas? El pozo pedado al cirujano, doctor, entiendo que se vista de blanco, pero ¿por qué tanta luz, hijo mío? Soy San Pedro. ¡Qué bárbaro! Doctor, ¿qué tengo? No se preocupe, no se preocupe más, mi amigo, cualquier duda, la aclaramos en la necropsia. Así que tu abuelo murió en la consulta del médico, y el médico, ¿qué le dijo antes de morir? Le dijo, cuente conmigo, señor, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero, pozo. ¡Qué canalla! Estos médicos. Te voy a contar una de... de los morenos, ¿no? Ajá. Dice, pues, que un día un moreno estaba... no conseguía chamba, ¿no? Entonces estaba medio deprimido, ¿no? Y entonces, pues, se encomienda al señor, ¿no? Y el señor lo escucha y le dice, a ver, hijo mío, ¿qué tienes? ¿Qué necesitas? Y el moreno le dice, mira, pues, señor mío, le dice, ¿por qué me has hecho tan oscuro? ¿no? Entonces, el señor le dice, bueno, pues, es que tú eres de África y el sol ahí es muy fuerte, si yo no te hago oscuro, no hay forma de que te protejas, ¿no? Bueno, dice ya, pero señor, ¿por qué me has dado unas patas tan grandes, unos pies enormes? Le dice, mira, hijo, tú tienes que correr en el campo, hay espinas, hay fieras, hay serpientes, tienes que tener pies robustos. bueno, señor, le dice, pero señor, y estas manos tan grandes, tan feas, le dice, bueno, pues, hijo mío, le dice, las manos son precisamente para que puedas trepar los árboles, defenderte de las fieras, ¿no? Y así, pues, le va diciendo, ¿no? Y el señor le decía, sí, pues, es que en África hace mucho calor, hay muchas fieras, te tienes que defender, tienes que comer, hay veces frutos salvajes, animales, por eso tienes la boca tan grande, en África la naturaleza es así, es hostil, y entonces el moreno lo mira, pues, y le dice, señor mío, le dice, y si todo eso lo has hecho para que yo crezca, nazca y muera en África, ¿qué mierda hago en chinchas? ¡Desubicadísimo Dios! Muy bueno. Adoraba a su hijo, Llovisna. Esto de la moto, hermano. Uy, caray, estás agarrando carne ya. Claro, es que como tú, tu vida ha sido... Yo te iba a pasear en moto, tú, te iba a llevar. Sí, sigues con moto. Sí, o me voy al Cusco ahorita. No me digas, ¿y te vas por Abancaicito? Por Abancaicito, claro, y regreso por Juliaca. O me voy por Juliaca y regreso por Abancaicito, claro. Siempre voy a Baicancita. ¿Y con quién vas? ¿Con qué pata? Porque antes ibas hasta con Villestein. Sí, a veces va, este año creo que va Javier también. Sí, somos un grupo de gente que le gusta la naturaleza, le gusta el Perú, le gusta la aventura, ¿no? Como no le gusta el deporte. Claro, es un deporte. Y además recorrer los pueblos del país, ¿no? O sea, paras en todo sitio, conversas con la gente, interactúas, es muy simpático. Además llegarás a lugares que no son fáciles de llegar en un automóvil o en una camioneta, qué lindo, Exactamente, exactamente. Si te metes con la naturaleza, qué lindo. Y si te da la noche, acampas ahí, llevas tu mochila, tus cosas, y con eso ya, claro, a veces hace frío, ¿no? Pero bueno, pues. Por supuesto, estás premunido de algunos ponchos. Sí, claro, sí, sí, sí. Te felicito, ¿verdad? Y que siga haciendo, ¿ah? Qué bárbaro. Sí, hasta que el cuerpo lo permita. Con ese frío, le están llevando los pelos ahí. No, es una sensación hermosa de libertad viajar en moto. Sí, exactamente. Es verdad, felicitaciones, hermano. Y hablando de eso, yo te conté ahí en el pasillo ese chiste de la moto, que es muy buena. Sí. Ese tipo que estaba loco, entusiasmado. Pucha, a veces me olvido que mi ojito está mal. Y somos tan vanidosos que no queremos vernos con un puñete en el ojo, Bueno, ese tipo que tenía una enamoradita ya tres meses, pero ya con derecho a visita. Uy, caray. Y todavía, esta era recién la primera visita a la casa de sus padres. Muy bien. Calentón también el tipo. Entonces le dice, vas a ir y vas a conocer a mis viejos, son una maravilla. Y te hambre para una comidita. Y yo les he dicho cuáles son tus gustos, etcétera, etcétera. Y se van. Y se van en moto. El tipo adoraba su moto, tanto como tú, porque debe ser una de tus criaturas. Tenía, ¿verdad? Cuando había lluvia, había que echarle vaselinita para que no le entre el óxido como al africano. Y así la cuidaba, la mimaba, la engreía, la sobrecuidaba a su hermosa moto, bella. Sí, uy, una manchita, chén, se paraba y la levantaba. Increíble. Y se va a la casa de la chiquita esta. Gran comidita, el papá, la mamá, la chica y él. Entonces, antes de empezar, ella lo llama y le dice, oye, aquí hay una costumbre. al final de la jornada, de la comidita, del papeo, este, el que habla, hay que quedarse mudos, porque el que habla, lava la vajilla, casi digo la vagina, lava la vajilla. No me digan, entonces no debo hablar nada, no sé, ningún comentario. No, mejor no. El que habla, lava la vajilla. ¡Horred! ¡Horred! Entonces, muy bien, comieron muy rico, comieron muy rico, delicioso. Entonces, este, termina el papeo y nadie hablaba. Nadie hablaba, el otro estaba mirándolos para ver quién tiene que lavar, pero no eran opas, pues no eran fonsos. Efectivamente, entonces, este estaba, no, era una vajilla tremenda, porque era entrada, segundo, chupe, postre, una vajilla gigante que lavar. Y él no quería hacerlo, entonces dijo, para que alguien hable, la agarra a su novia y la tumba en la mesa, separando cosas, y la viola, la violenta. Y nada, la mamá es una pelotuda ahí mirando, nomás el papá igual, pero no hablaron. Uy, carajo, nadie habló. Ah, no, agarró a la abeja. Y pum, lej, también la viola. Y nadie hablaba, nadie hacía ningún comentario. Y dice, puxa madre, hasta que siente que hay una garuita de lluvia y dice, mi moto, saca su vaselina y el viejo se para y dice, ganaste, la voy yo, carajo. qué lindo chiste para los de las motos. Esto te lo tienes que llevar, papá, es lindo. Bien radical, la moto. La moto, sí. Imagínate, cuéntanos algo. Te voy a contar una de un amigo. Y después nos vas a contar alguna anécdota, porque ya estamos llegando a las postremerías de esta interview que fue bella y que es linda hasta ahora. Sí, sí, con todo gusto. Gracias. Mira, sabes que un gallego va a hacer su examen anual a Madrid, su examen médico, ¿ya? Y entonces, bueno, pues el gallego va a donde su médico y el médico lo revisa, ¿no? Y le dice, bueno, usted en términos generales ha respondido bien, pero tengo que hacerle unas preguntas, ¿no? ¿Usted come bien? Sí, normal. Entonces le dice, ¿qué es normal? Bueno, desayuno, almuerzo, comida, no como frituras, como mucha fruta, ensaladas. Hace cuidado. Algunas nueces, algunas alendras, un chocolate, un chocolate de vez en cuando, algo de café, pero no mucho porque inflama la próstata, todo bien. No quería ser protestante. No quería ser protestante. Y le dice, bueno, ¿y ejercicio, deporte? Bueno, dos, tres veces por semana, camino, y un poco decir, circulación, etcétera, 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 ¿no? Y duerme, sí, duermo seis, siete horas diarias, suficiente, yo me siento bien, ¿no? O sea, más normal no había. Sí, más normal no había, ¿no? Y entonces llega un momento y le dice, ¿y sexo? Bueno, le dice, mire, en realidad sexo una o dos veces por mes. ¿Por mes? Por mes. Entonces el médico le dice, pero eso no es normal, le dice. Entonces el gallego lo mira y le dice, doctor, eso no será normal para usted, pero para mí, que soy cura en Galicia, es más que normal. ¿Tú estabas pidiendo de cura? Sí, qué buena, qué buena. Como se me dijo, te la cuento después. Aquí había una viejita que se va a una bodega, a una bodega y le dice, por favor, señorita, me vende comida para gatos. No, no, no podemos porque hay una disposición, señora, de la gerencia que no podemos darle a la gente adulta, a los adultos mayores, ¿no? A la gente mayor comida de animales porque se los comen ellos. Ah, no me diga, y eso le hace daño al ser humano. Muy bien, y salvo que usted me traiga alguna muestra, puede ser veterinaria o algo así, de que usted tiene gato, porque había pedido comida para gatos, ¿no? Entonces va y trae en una cajita su gato, ahí está, y le vende la comida para gatos. A la semana viene a pedir comida para perros, también, negativo, tiene que traerme alguna muestra que no habrá. Se fue y trajo a su perrito, ahí está, y le vendieron. A la semana viene con una cajita y con un huequito de la tapa, ¿no? Un huequito de la tapa. Mete el dedito, le dice, no, no, debe haber un sapo, algún reptil ahí y me va a morder. No, 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 no hay nada que le pueda morder, por favor. Esto es caca, señora, le dice, ahora me puede vender cuatro rollos de papel higiénico, tenemos para alguna anécdota, papacito, alguna, alguna anécdota. Sí, cómo no, te voy a contar uno que es muy gracioso, ¿no? Tú sabes que el PPC es un partido que desde su fundación ha tenido una serie de personalidades, ¿no? Y yo muy joven me tocó viajar con ellos, ¿no? Y le dicen popular cristiano porque decía el tucán que tú eras cristiano de la cintura para arriba y popular de la cintura para abajo. No, ¿no? El tucán no lo decía de mí. Ay, ya era de otro. Te voy a contar esa anécdota. Llegamos un día a Huánuco y había un mitin en la Plaza de Armas de Huánuco porque te estoy hablando de los años 60, ¿eh? Por supuesto. Yo era joven, era movilizador, chibolito, pelucón, ¿no? Rockero, un moto, ven, muero, ¿cómo abrí un por aquí? ¿no? Bueno. Sí, bonito. Y entonces, pues, había una serie de jovencitas que eran del PPC y siempre hay militancia, ¿no? Claro. Y además también había algunas huanuqueñas muy guapas, ¿no? ¿Qué son? Entonces don Mario Polaro Huarteche, que era un hombre extraordinario, De una nobleza y una inteligencia excepcional, decía, caramba, qué bonitas chicas las huanuqueñas porque son de verdad muy guapas, ¿no? Sí. Y entonces Ernesto Alaiza le dice, oye Mario, le dice, pero, ¿qué es esto, hombre? Nosotros somos bien católicos y bien derechos, y le dice, claro, y además yo soy un militante fiel del Partido Popular Cristiano, militante fiel, le dice, los dos eran fundadores del PPC, ¿no? Sí le dice, de la cintura para arriba, soy bien cristiano, pero de la cintura para abajo bien popular. Bien popular, qué buena, de ahí salía. ¿Algunita más? Sí, con todo gusto. A ver, unita más, unita. un día estábamos en moto en Ticlio, y la moto pues había colapsado, ¿no? Estábamos empujando la moto, ¿no? Qué problema, en ese frío. Una cosa espantosa, éramos jóvenes, y de repente nadie nos ayudaba, pasaban los camiones y nos tiraban barro, ¿no? Y en eso para pues un camión ahí, una camioneta grandaza, seguida de dos camiones del ejército, y se baja una persona con una capucha y una casaca, ¿no? Y entonces me alcanza un poco de pisco, y entonces yo le digo muchas gracias, ¿no? Y en eso me dice, ¿quieres subir la moto al camión? Y le digo, no, es mucha molestia. Y no, no, me dice, no es ninguna molestia, te podemos ayudar. Bueno, le dije, si no es molestia, en eso se quita la capucha y era Fernando Belaunde. ¡Ah, míralo! Fernando Belaunde Terry, que era presidente de la República y estaba en una gira. Qué gentil, ¿no? Qué gentil, éramos dos muchachos en dos motos pequeñitas en ese entonces. Claro, claro. Yo tenía, pues, 15 años, ¿no? Y Fernando Belaunde paró, nos auxilió, subieron las motos que no pesaban nada, eran motos pequeñas. Nunca esperaron que fuera el gran Fernando Belaunde. El gran Fernando, nunca, no lo reconocí cuando se quitó, él personalmente bajó, puso los pies en el barro. Así es, Para ayudar a la moto. Para ayudarnos, para ayudarnos. qué gesto lindo y con eso terminamos esta hermosa la agencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué extraordinario. Gracias. 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 Gracias.